Y se viraliza a través de las redes sociales el momento en que fue captado el alcalde de San Francisco de Macorís, Siquio N. Que al momento de este fabricar un avión de papel en medio de una actividad a raíz de la situación, pues se tornaron diversos comentarios. Les invitamos a que continúen disfrutando de todo el contenido que tenemos para todos ustedes en nuestro canal de YouTube, Ana y Noa TV, como también en cada una de nuestras redes sociales arroba conectados con Ana y Noa. Sigan nuestras transmisiones.